La relación entre Vilma González y Andrés Longton seguirá dando de qué hablar. Y era que no, luego de que nos enteráramos que la española recibió una oferta para trabajar con Playboy. Yo creo que vamos a llegar a acuerdos. Siempre en las relaciones hay que ceder. De ambos lados yo voy a tener que ceder con él en algunas cosas y por ende él conmigo. Entonces, no creo que sea mayor problema, en serio. Y la rubia confesó que sí estaría dispuesta a participar en este nuevo desafío, en el cual posaría desnuda y decostado en una sesión fotográfica, pues sería una nueva oportunidad para estar vigente en la revista para hombres. Su pareja Andrés Longton no estaría muy conforme con esto. Admitió que no le parece gracioso, sin embargo, él no se involucrará en las decisiones de ella. Solo le dará su punto de vista. Bueno, me parece que es muy natural, es parte del trabajo que hace Vilma González. Ella es una chica Playboy, o sea, eso no es parte de su pasado, es parte del presente de ella hoy en día. Y por lo tanto me parece que la actitud de Andrés Longton debería ser un poco más solidaria con su pareja, un poco más open man, como ella misma le pidió. Y aceptar finalmente que así la conoció es de la mujer de la que se enamoró. Y por lo tanto lo más lógico y lo más razonable es que no ponga ningún problema. Vilma, obviamente, me imagino que él tiene algún recelo con los videos softcore que hizo alguna vez Vilma González. Y yo entiendo que eso es lo que él no quiere que ella vuelva a hacer, ella está de acuerdo con eso y creo que ahí ya llegaron a un acuerdo lo suficientemente claro. El resto ya es parte de la pega de Vilma. Vilma ha reconocido que su pareja es un hombre conservador, pero que con ella deberá abrirse de mente ya que todo se basa en la confianza. Este amor que nació en el reality encantó a medio Chile, pues han sido inmensamente románticos y sin importar los prejuicios del mundo exterior, dieron rienda suelta a los caprichos de Cupido. Mientras afuera la madre y la española daban su propia opinión en mentiras verdaderas. Le veo un buen futuro si ellos son ellos mismos, si no se dejan influenciar por el que dirán ya no tanto, sino tienen que tener mucho cuidado porque en este mundo no solo hay gente que los enfrenta, hay aduladores muy grandes que te comen mucho la cabeza. Claro. Y bueno, pues eso tienen que acostumbrarse a eso, a no hacer caso al que dirán. Nos seguiremos preguntando, ¿qué es lo que pasará en esta relación? Pues está claro que Andrés es un tipo muy conservador, que a pesar de todo también se las trae, pues en su primer evento discotequero también dio que hablar. Claro, me parece una dicotomía eso, ¿no? No da piquitos, pero deja que le toquen el voto. Pero no importa, yo de hecho yo le di la libertad para que diera todos los piquitos que fueran necesarios a la espalda, solo piquitos. La oportunidad que se le está dando a la española ya se la quisieran otras faranduleras. Es de esperar que ella pueda hacer lo que quiera, pues tal como la rubia contó, es una excelente oportunidad monetaria y también laboral. Yo siempre pienso que cuando un hombre, estando en pareja y máxime, queriendo tener una proyección de futuro, se inmiscuye en el trabajo del que ha sido seguramente el hecho de que se conozca a Vilma González y que la ha traído seguramente también a nuestro país, de la misma manera que fue a Argentina, malo. Porque es posible que en principio ella, bueno, tolere o diga, vale, pues en esta ocasión no, pero ya le estás poniendo un cortapisas. Yo creo que las chicas lo tenéis bastante claro en este respecto y además tampoco hay nada malo, son unas fotografías, ya ni siquiera estamos hablando de una película, cosa que tampoco habría que molestarle. Que no es porno, que es erótico. Qué opinada acerca de esa situación, porque Andrea y yo le dijo, está complicado, está complicado. La oferta está planteada, pero aún no se sabe si finalmente la guapa rubia llegará a un acuerdo. Lo que sí está claro es que Vilma se encuentra muy entusiasmada con la propuesta y pese a que otras parejas han tratado de cambiarla, ella siempre se sale con la suya. ¿Será esta oferta de trabajo el principio o el fin de este idílico romance?